Hola, soy Nueva en la escuela. ¿Me podrías dar el tour? Claro, pero yo no soy esas. Esas las que dan tours, pero bueno. Bueno, ¿te puedo preguntar algo? Sí. ¿Puedes estar en tu grupo? Claro, pero ¿qué instrumento tocaste? Cualquiera que tú desees. Ok, ya estás dentro. ¿Y ahora qué? Me cansé, gracias por ver. ¿Cuál pareja tiene más futuros? ¿Alchix? ¿Alex? ¿Y Charmander? ¿Y Gulpix? ¿Merilex? ¿Charmander y Mew? ¿O Merias, Phineas y Mew? Chao.